¡Uh! ¿Dónde están los jueces, macho? ¡He oído algo! ¡He oído algo! ¡Viene salvamento con ellos! ¡Oh! ¡Oh, Jordi! ¡Cuidado de encontrarse, por favor! ¡Vete que se te cala la moto! ¡Qué guapo! ¡Qué planazo! ¡Ay! Soy el cheliz de la nieve. ¿No te acuerdas ya del agua de la semana pasada? No me hagas acordarme del agua. Que yo solo he vivido a Filomena, chavales. Bienvenidos a la estación de esquí San Isidro. Sorprendidos con el escenario que hemos elegido para la prueba por equipos. Muy sorprendidos. Me encanta. Ahora mismo estamos a menos dos grados, pero la sensación térmica es de... Menos doce. Ya lo notamos, ya. Y con estas condiciones tendréis que sacar el menú de hoy adelante. ¿Entendido? ¡Sí, chef! Bueno, Arnaud, no has conseguido el pin de la inmunidad. Pero lo cierto es que es la segunda semana consecutiva en que eres elegido como el mejor de la prueba anterior. Sí. Sí, Pepe. En esta situación de nieve, tener que sacar al equipo adelante, supervivencia, fuertes de cabeza y de manos en la cocina. Sí, sí, sí. Aspirantes, ¿pensáis que se le ha subido un poquito a la cabeza a lo mejor? Sí, sí, totalmente. Pero todo lo que sube... Esto, un poquito, un poquito. ¡Jole! ¡Es envidia, es envidia! ¡No escuchéis! Bueno, Arnaud, pues aquí va tu primer privilegio. Venga. Podrás elegir por qué pista se lanza cada uno de tus compañeros. Perfecto. Como puedes comprobar, tenemos cuatro banderas y cada una de ellas representa el nivel de dificultad de las pistas. Negra para expertos, roja para los muy experimentados, azul para esquiadores con poca experiencia y la verde, la baby, para los principiantes. Yo quiero baby. ¿Vale? Y eso mismo es lo que tú debes hacer con los aspirantes, clasificarlos en base a su dominio. Perfecto. ¿De esquí o de cocina? De la cocina, no de la esquina. Bueno. Bueno, pues comenzaremos por los más expertos. Vamos a ver. Vero, porque en el último exterior se sacó un plato ella solita prácticamente y para mí eso la capacita para tirar para adelante con lo que sea.